Camiseta hoy de Argentina porque vamos a reaccionar a uno de mis jugadores de la infancia que es Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme sin duda es uno de mis jugadores de la infancia, vale, era de mis jugadores favoritos cuando llegó a jugar en el Barcelona Y sobre todo a mí cuando más me gustó, cuando vi que de verdad era un jugador bestial, fue cuando jugó en el Villarreal, vale O sea, a mí en el Villarreal me encantaba como jugaba Riquelme, yo la verdad es que el Villarreal pues le tenía bastante cariño Porque en el Villarreal ha jugado grandes jugadores como Nizat, Pires, también pues cuando estaba Ibagaza Y sobre todo también un jugador que me gustaba mucho que era Palermo Ya os digo que mi afición por Argentina ha estado desde bien pequeño, vale, yo me acuerdo bien pequeño a mis padres Lo que le pedía para los reyes era que me trajeran una camiseta de Argentina Yo de verdad, tú me regalabas algo que pusiera Argentina o que saliera el escudo de Argentina y demás y de verdad era súper feliz Una vez llegó Messi, siempre que decía que yo iba con Argentina, que Argentina era mi segunda selección, vale Yo siempre en los mundiales y demás pues iba con España, no, evidentemente, pero luego también iba con Argentina Mucha gente me decía, claro, eso es porque está Messi en el Barça y no, no, vale O sea, yo desde pequeño cuando estaba caballero en el Celta a mí ya me gustaba Argentina Mi jugador favorito era Solari, sí, Solari Que ahora está pechando mucho en el Madrid, pero de verdad era mi jugador favorito del Real Madrid No es coña, o sea, estaba Ronaldo Nazario, estaba los Galácticos y a mí el jugador que me gustaba era Solari Sí, sí, mi afición por Argentina era bastante bestia, vale, con el dorsal 21 no se me olvidará brutal En serio, me molaba mucho Argentina, de verdad, no os podéis hacer una idea de lo que me molaba Argentina Y a día de hoy me sigue encantando Así que hoy toca reaccionar a otro jugador argentino Por el canal ya habéis visto algún que otro jugador argentino Pero ahora toca reaccionar a un jugador, de verdad, a Riquelme Un jugador, yo creo, bastante querido, ¿no? Su celebración así, o sea, de verdad, me encanta, de verdad, me encanta hacer estos vídeos Recordar grandes jugadores como lo fue Juan Román Riquelme Y vamos a ver sus mejores jugadas, pues en Boca, en el Barça, también en el Villarreal, por supuesto Y antes de nada, recordar que tenéis OneFootball en la descripción Esta aplicación que te permite ver estadísticas, información de los jugadores, noticias a tiempo real Resultados de todos los equipos de todo el mundo, o sea, cualquier información que queréis buscar sobre el mundo del fútbol La tenéis en OneFootball, como siempre, la tenéis gratuitamente aquí abajo en la descripción Y así que nada, vamos a empezar con Riquelme Bien, primer vídeo que vamos a ver de Riquelme Miráis la celebración, es que cuando estaba en el Barça hacía esto, me encantaba con el número 10 De verdad, es que no sabéis una idea de lo que me, o sea, de verdad, me hubiera encantado conocer a Juan Román Riquelme Bueno, empieza ahí con un caño bastante delicioso, eh, de verdad Es que me encantaba este jugador, de verdad, no os hacéis una idea de lo que me encantan los jugadores argentinos A día de hoy no sé el por qué, sinceramente Pero de pequeño me dio bastante fuerte Y sigo, ¿no? O sea, increíble Juan Román Riquelme Decidme en los comentarios argentinos qué os parece Juan Román Riquelme Míralo, venga, hasta luego Es que mira, de cuatro, eh, de cuatro ahí Vea que me quitáis el balón Ojalá algún día en FIFA tenerlo de icono Es que me da igual lo que cueste que me lo compro ¿Cuántas skills le pondríais en FIFA a este jugador? Venga, sombrerito, por lo menos cuatro le pondría yo, ¿vale? Si Riquelme es cierto que estuvo alguna vez en FIFA Lo que pasa que, a ver, ya no es el que era evidentemente Pero ojalá algún icono, bueno, lo que lo ha hecho O jugando contra River, vamos Brutal Yo mínimo cuatro estrellas de regate le pondría, pero fijísimo ¿Ya cinco? No lo sé, ya quiero que en los comentarios me digáis si se merece cinco, ¿no? Aquí en el Barça de nuevo, venga Luego también veremos también faltas Porque se le daban bastante bien El tiro era espectacular Mira, contra el Real Madrid, ahí Qué grande Esto es ya del Villarreal Qué buena ahí con la, venga Ahí al suelo A ver qué quiere hacer Dime que acaba en gol, por favor Bueno, no sé si acaba en gol Pero ha hecho un toquecito así La ha elevado un poco Ha elevado un poco el balón Y ha hecho una cosa bastante hermosa Mira, bueno, venga Muy a lo iniesta esa Otra vez en boca Contra River de nuevo Madre mía, los de River La verdad que Tanto Boca como River Ha tenido grandes jugadores argentinos Ojo No sabría por quién decantarme, ¿no? En verdad sí, pero Bueno, 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 bueno Venga Quiero que me digáis en los comentarios también Quiénes sois de Boca y de River Quién ha tenido mejores jugadores De la historia, ¿vale? Boca o River A ver qué me decís en los comentarios Tengo bastante curiosidad Saber sobre eso Mira, contra el Betis Venga, el autopase compañero Es que en el Villarreal Me da mucha pena Por lo que pasó Bueno, ahí el caño Me da mucha pena No sé si veremos esa jugada Me va a dar en el pecho Si la vemos Bueno, bueno, bueno El otro Ha tomado ahí el vuelo Hacía mucho el Borrol también Por lo que estoy viendo Es que tenía mucha clase Este jugador Me encantaba De verdad Increíble Manejaba también También muy bien las dos piernas Venga, caños Tiraba caños Pues muy ricamente, ¿no? Y lo que decía Es que Bueno, ahí una especie de De ruleta Una pena lo que pasó En el Villarreal Con Riquelme De verdad Me dio mucha rabia Mucha, mucha rabia Yo soy del Barça, ¿vale? Pero me dio mucha rabia Que no pudiera enfrentarse A la final, ¿no? Contra el Barça En aquella Champions Bueno, venga Bueno, 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 bueno Lo que le ha hecho ahí Por favor Increíble, de verdad Hostia, cerca de cinco, ¿eh? Por lo menos, ¿no? Joder Una pena que fallara el penalti Riquelme Contra el Arsenal De verdad Me dio mucha rabia No sabéis cuánto Venga Gran gol ahí con el Barça Es que encima jugó en el Barça Por favor, qué grande Coño A ver qué hace aquí Bueno No 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 me acordaba de este gol, chaval Vaya golazo Cómo se ha ido del maldito portero Qué grande, tío Qué grande Cómo la eleva ahí Brutal Madre mía No me acordaba yo de ese gol Por favor Qué manera Qué manera de jugar a fútbol, tío Tenía este jugador Increíble, joder Es que, es que Por favor Venga, tío Bueno Bueno, se ha ido dos veces Espérate que se va de tres Bueno, ya Ya, a ver Bueno, sí, sí Se va Y le estaba intentando tirar un caño A ver, me parece esto ya un poco ilegal Vale, ya me parece un poco ilegal Hacer estas cosas Hostia Cómo se ha ido Que encima le intentaba hacer un caño ¿Pero esto qué es? Joder, de verdad Por algo me gustaba de pequeño, ¿no? Yo creo que Que, que Es que sí La verdad es que algo me gustaba por algo, ¿no? Joder A ver con Boca Tremendo, tremendo Ese maldito Regate O sea, ese regate es de 8 skills Joder Gran jugada ahí de Riquelme Es que era también un magnífico asistente Es que Venga Riquelme y Forlán juntos Pues venga Maravillas hacia el Villarreal Normal Normal, ¿sabes? Pero también en Boca Veremos también jugadas Junto a Palermo Martín Palermo Que quizás algún día También reaccionemos a sus mejores jugadas ¿No? Ya os digo que Cualquier argentino que me digáis Bueno, 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 bueno Venga el gol ahí Cualquier jugador argentino Que me digáis Oye, puede ser Bienvenido Yo encantado Venga, falta Ahí está Bueno, 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 bueno La jugada Qué grande La jugada ahí ensayada, ¿no? Ay, ay, qué lástima Ay, qué lástima Que no La mandaran afuera ahí, por favor Venga, con la zurda Venga, el golazo Búscala al portero Encima Contra Brasil Me da bastante gusto esto Ahí está Yo cuando jugaba Argentina Y con Brasil O sea, es que A ver, me gustaba Bueno, vaya cañonazo Ahí el portero la lía un poco, eh También hay que decirlo Me gustaban mucho los partidos Brasil-Argentina Hostia, vaya golazo ahí de falda Cómo no Me gustaba muchísimo Yo siempre iba con Argentina Muerte Mira que me gustaba también Brasil, ¿no? Me gustaba mucho Brasil También por los jugadores Que tenía, evidentemente Mucho Mucho regate Hostia, vaya golazo ese Por cierto Increíble como le da Pero, a ver Yo siempre iba con Argentina Entonces, pues hombre Venga Las faltas es que era muy fácil Vale, era Venga, falta para Riquelme Cuidado que Venga, es que Encima por toda la escuadra Joder Tengo curiosidad También Cuánto O sea, qué estadísticas Le pondríais A Riquelme Si estuviera en FIFA Ahora mismo, ¿no? O sea, un icono de Riquelme Es que me fliparía muchísimo Mira, es que Es que tenía un tiro También bastante bueno Yo de tiro de calidad También le pondría bastante De pierna mala Quizás 4 o 5 No sé, no sé Ya me diréis en los comentarios Los argentinos también Que lo habéis seguido mucho Por, bueno En vuestra liga y demás También con la selección Yo de Riquelme Lo que más seguía Pues bueno Era cuando estaba en el Barça En el Villarreal también Y bueno También he visto algo Pues con Argentina Evidentemente Cuando yo veía los partidos O también en Boca También me he visto Alguna que otra jugada O sea Es que es un Es un maldito crack De verdad Venga Otra falta Venga Ahí, búscala a portero Estírate un poco más A ver si llegas Ahí está La recoge Yo por lo menos Si le pondría 4 de skill Ya digo que yo Creo que sí Gran gol Venga entre 2 Uno tira por los suelos Hostia Lo ha hecho Bueno Parecía que Vamos Lo ha hecho facilísimo Mancho O eso aparentaba Ahí Joder Que sobrada Mira, mira, mira Nada poco Bueno Venga Pues fiesta Festival Festival Vamos ¿Por qué no? Eh, perdón Eh, puedo Espera un momento ¿Puedo ver otra vez Ese maldito gol repetido? Por favor Me haría bastante ilusión Ver este último gol Mirad Desde donde le pega Y marca ese maldito golazo Seguramente No hayamos visto Algunas jugadas De Juan Román Riquelme Bastante Bastante buenas Y demás Pero bueno Es que si no El vídeo sería Súper largo Duraría más de 20 minutos Porque hay muchísimas jugadas Por ver Eh, de Juan Román Riquelme Seguro que muchos de vosotros Eh, aunque me duela Quiere recordar Esta jugada Vale Es el penalti Contra el Arsenal Me dolió bastante en el pecho Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno, fue ahí un momento Duro Para Riquelme, ¿no? Porque joder Eh, fallar ese penalti Y lo que supuso Una pena, la verdad Pero bueno Eh, fue un gran jugador Juan Román Riquelme Espero que pronto Lo veamos también Como icono en FIFA Porque sin duda Se lo merece Y nada Quiero que en los comentarios Me digáis Pues bueno Estadística es que Le pondríais vosotros A Riquelme Si os gusta Riquelme Y demás Allí en Argentina Y seguramente También muchos españoles O de otras partes del mundo También Eh, podéis comentar Eh, sobre qué os parece Riquelme Porque muchos de vosotros Seguramente Conozcáis Conozcáis a Riquelme Ya, ya seáis de Chile Ecuador Colombia Españoles Evidentemente lo conocéis Me intento leer Todos los comentarios Leeros a todos Así que también podéis Eh, decirme Más jugadores Como Juan Román Riquelme Cualquier jugador Que me digáis Y vea que Que hay muchas ganas ¿No? Para ver a ese jugador Por decirme en los comentarios Y yo haré un vídeo Bastante rico Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejaré un buen like Para más vídeos como este Suscribiros si no lo estáis Sin nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!